Toda una fiesta se vivió en la semana del adulto mayor, fueron alrededor de 900 personas mayores de 50 años que tuvieron un día de presentaciones, juegos, bailes, música, premios, exposiciones y muchísimas cosas más. Nosotros programamos la semana de las personas mayores del 20 al 30 de agosto. Es una semana que se diseñó para atraer los diferentes grupos rurales, con la estrategia de a dos grupos para que no tengamos aglomeraciones, porque sabemos que todavía estamos haciendo actividades y que la pandemia aún no se ha ido. Somos muy cuidadosos en ese sentido. Entonces, teniendo en cuenta, así iniciamos el viernes, se dio apertura con una santa eucaristía. El viernes nos acompañó el grupo de Pavón y Pringamosal y así sucesivamente durante toda la semana hemos tenido acá de a dos grupos por vereda. En total van a ser 14 grupos los que vamos a atender y eso nos da más o menos 900 personas. Las actividades que les estamos ofreciendo es, primero, ellos están haciendo un reconocimiento de este centro vida, que es una construcción nueva para ellos, es un centro vida que se creó para que desde acá funcione todas las actividades de danza, de cultura, de baile, de bingos, de gimnasia. Este es el centro de los adultos y para los adultos. Entonces, queremos que las personas de la zona rural lo reconozcan, les hemos ofrecido refrigerio, almuerzo y una variedad cultural de danzas. Hay rifas, hay anchetas, hay regalos para cada uno y tenemos también un show de magia y malabares. Todos se están integrando, es intercambio cultural, intergeneracional, porque vienen los niños, los jóvenes de nuestro municipio, también desde la Casa de la Cultura, se están integrando con nosotros para que hagamos con ellos un día bien ameno y diferente. Solo con el grupo urbano vamos a hacer una excepción, porque ellos ya son los que han hecho uso de este espacio. Entonces, para brindarles a ellos algo diferente, los vamos a llevar a una hostería del municipio, a las afueras del municipio y allá les vamos a ofrecer la misma programación que se está haciendo con los grupos rurales. Momentos de esparcimiento que les permite a esas personas salir un poco de la monotonía, compartir espacios con personas de sus mismas condiciones. Además, se tuvieron en cuenta grupos que en ocasiones anteriores no, como son las personas del centro de protección y otras en condición de cama. Ellos también tuvieron un día para divertirse, olvidar un poco sus afecciones y vivir momentos que seguramente hace mucho tiempo no los vivían. Durante todo este año no habíamos podido estar reunidos. Hoy están felices y estamos felices todos. Muchas gracias, estábamos comentando entre nosotros. Esto así se había hecho enojado. Muchas gracias, estamos felices con esta... Y vamos a disfrutar este día como nunca porque estamos viendo que está muy organizado la jornada. Muchas gracias. Me siento muy feliz en este momento porque estamos compartiendo con más personas adultas. Estamos contentos, en este momento ya nos tomamos el refrigerio, nos han atendido muy bien y estamos muy felices. Que es lo mejor que tenemos, que nos dan... O sea, nos tienen en cuenta. Así seamos del campo, pero nos tienen en cuenta y nos trajeron hasta acá. Es de resaltar a los que hicieron posible estas actividades, la Casa de la Cultura, la Administración Municipal, el Cabildo del Adulto Mayor y todo el Recurso Humano del Centro Vida. Una articulación que le permitió a estos adultos volver a sentirse vivos.